Suave es la pantera, perfecta es la natura, mi cuerpo es tuyo. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Suave es la pantera, perfecta es la natura, mi cuerpo es tuyo. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. Veneno del cobra, estrella ilumina, mi alma es mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!